¿Cómo me comprometí? En este momento estoy presentando la denuncia en la SEC, que es similar a la Comisión Nacional Bancaria para que se instigue el posible interés de la nuera del presidente, ya que junto con su esposo vivían en una casa de un alto ejecutivo, de la empresa Baker Hughes. Es muy sencillo, solo hay que llenar el formato. Ya tengo una descripción de cuál es el posible conflicto de interés, lo estoy mandando en este momento, y también al Departamento de Justicia de Estados Unidos, para que estas dos oficinas investiguen si hay corrupción. Recuerden que en Estados Unidos estas prácticas... Bueno, pues ahí está parte de lo que señala la senadora del PAN, Xochilgas. Simplemente, pues ahí se metió a la página de internet y metió la queja, ¿no? Así como uno puede meter una queja respecto a algún usuario de redes sociales, en Twitter, en Facebook o en YouTube. Bueno, pues así le hizo la senadora del PAN, Xochilgas. Cuando menos no ocupó recursos públicos. Ella sostiene que se debe investigar a la nuera del presidente López Obrador. ¿En qué sentido? No es funcionaria pública, no es mexicana. ¿Cómo se probaría que en todo caso hay un asunto ilegal? Yo creo que están en un laberinto mediático una serie de golpes, simplemente apelando a jugar en favor de su tribuna. No tiene mayor sustancia, desde mi punto de vista, no están probando que haya un delito a perseguir. Me parece lamentable que digan, es que ella debe exhibir lo que gana y ¿cómo pagó eso? Pues es que no es funcionaria. Y por qué esa persecución política a alguien que no es funcionaria y que no se ha mostrado alguna vinculación y que por ella o por él, José Ramón López Beltrán, que no Ramón López Velarde, ¿verdad? Porque lo confunden las panistas con el poeta que falleció hace ya más de 100 años. Y bueno, pues, entonces yo no creo que se pruebe ningún tipo de delito, cuando menos en lo que sabemos, en lo que se ha exhibido hasta ahora. Pero así anda, ¿no? En Acción Nacional, exprimiendo este asunto. Déjenme comentar. Vamos revisando algunos otros tweets, algunos otros debates interesantes en la Cámara de Diputados. Ahora les muestro algo relacionado con los mismos, qué está pasando.